Un vehículo volcado fue abandonado por su conductor tras salir ileso, luego de que vecinos la auxiliaran y emprendieran la huida. Los hechos se registraron alrededor de las 2.40 de la madrugada sobre la calle Virgo, por donde conducía un hombre a bordo de un surú color rojo y antes de que pudiera llegar a su domicilio en la colonia Universo, provocó un accidente vial. Según comentaron los oficiales, el conductor manejaba en presunto estado de debriedad debido a que se encontraron diversos envases de cerveza y al perder el control del vehículo, volcó en repetidas ocasiones para después caer sobre sus ruedas de nueva cuenta y emprendió la huida. Vecinos, al escuchar el fuerte estruendo, salieron a ver lo que había ocurrido, auxiliando al conductor a salir de la cabina, pero abandonó el lugar para evitar ser detenido por los oficiales. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y ordenaron una grúa para retirar la unidad siniestrada hasta un corralón en espera de que se llegue a un acuerdo de reparación del daño. Para Telezócalo, informa Eric Briones.